qué pacho florcita qué pacho y qué lindas amanecido dina estas flores se van a la mediodía verdad miren qué curiosa está la ya tenemos avispitas visitando las florcitas miren ya tenemos avispitas con lo que somos alegres nosotros aquí en el campo dina con florcitas así como engañaron a nuestros antepasados con espejitos con no sé qué y todo aquello nosotros con las florcitas mire mire cómo la chupan como pero le llaman chupan melo dina mire 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 qué belleza vaya nosotros con lo que somos felices dina bien con las florcitas que nacen y vuelven a morirse al mediodía se mueren vaya mire dina y aquí andamos otro día más bellísimos cosas también a estas también se van pues mueren dónde allá allá aquí por todos lados tenemos dina pero de lo que me cuente usted que se muere ya no estoy de acuerdo yo a mi revés a lo que hemos llegado a tener plantitas con florcitas hay tal chupan melo ver queriéndole mire todas vaya mire dina todas las florcitas atraen atraen a las a las avispitas qué cosas de la vida dina que mire que qué cosas más el humano trae más humanos y ahí vamos mejorando poco a poco de poco a poco poco a poco todo en la vida va mejorando es todo 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 algún día tendremos un pantry una cocina y esa pila removida por eso lo compramos esa pila porque esa pila es es de plástico y sólo se remueve cuando uno quiere tenemos que hacer el el grill el grill para las para todas las casas para todas las para estas dos casas porque la de ella no cuenta estamos separados el día que no estemos no esté disponible yo puedo asar mi carne aquí también ah no no pues sí la área de cocina del picnic de todas las casas pero vaya mira si la mantenemos todos los días no importa que en polven dinas pero volvemos a barrer va el quien fue el que barrio dinas fui yo verdad ahorita para ello aclarando el asunto que yo soy el que barrio la dinas la que trape ya le voy a enseñar yo le voy a enseñar yo las florcitas miren miren estas como amanecen miren por si don maury no se las enseñó bien yo se las enseño miren ves miren así están estas florcitas en esta área miren 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 estas son de apaneca y mire he hecho un montón mire don maury como se cruza ya he hecho un montón de trasplante mire aquí ve le como se llama cuando uno trasplante ajá vaya le mire ahí es mira y he hecho trasplante estas son trasplante ve yo que yo que de aquí no quiero salir va ni yo tampoco la casa está como así como y esta verdecita son nacimientos mira como que tiene algo esta casa si tiene algo aquí quiero salir que aquí quiero estar miren esta así es desde la buena mañanita hasta las 12 del mediodía hay flores aquí de esta porque estas desaparecen estas chiquitinas pero mira ahí vamos trasplantando mira ahí vamos trasplantando ve mira ahí hay dos colores así vamos trasplantando don maury y que de esta casa no quiere salir dice no yo no aquí trasplante estas miren 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 aquí puse esto puse esto y miren miren al sol es y aquí trasplante estas también ve ahí está mirando para aquí es cariñoso aquí hasta el sol si hasta el sol es cariñoso es bonito si vaya bien bonito bien bonito ajá aquí está bien bonito 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 y este para papaya va a dar papaya la luna si va a dar papaya va a dar papaya le hago una pregunta a usted ajá si usted tuviera valor le sale ya algo para viajar ajá cree que usted pudiera hacerlo ya con los perritos que entiendo este amor que le tiene no no me voy por los perritos no me voy mire mire esta mire mire esta que bonita mire ve están trasplantados y me he olvidado creo que le agarro estas cosas tío para quien del libro vaya entonces mire ajá 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 ahí está mire tenemos blancas hoy 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 allá está ve ya sé lo que me hicieron digo ah está mire el pajarito todas las bananas ah allá está oígan allá anda pero mire maury ya dejamos limpito barridito trapeadito y vamos los dos maury a la casa aquí llevamos el armamento ni café lo hemos echado pero ya lo vamos a echar no no lo hemos bebido café nada hemos andado bien ocupado de hecho denme la escoba que la escoba la voy a dejar por esta área y este va para donde este va para allá para donde nosotros vivimos sí mira aquí se trasplante también miren ahí van ve pero aquí están como que no quieren creo que este lado no les gusta miren ahí están a mí déjenme para que lado dicen entonces ahí están ve los trasplantes vamos a poner vamos Dina vamos vamos con pie derecho pie de ganador y le mandamos saluditos a todos todos los lindos suscriptores que los ven y a todas las amistades que tenemos también Dina y a todos los familiares que tenemos también sí así es que mira así dejamos aquí esta área ya la dejamos limpia ya los vamos ya les dejamos un poquito de agua a estos a estas plantitas y nosotros ya nos vamos todos los días en eje de esto esta es una rutina que no crea usted que que es cosa seria esto lo agarramos bien en serio nosotros con Mauri es una rutina que tenemos que dejar limpito todas las mañanas todas las mañanas limpito regado y barrido y todo y estamos bien felices ajá vámoslo vamos tráiganme el trapeador pues entonces mire así andamos por esta zona por esta zona las residenciales de la DinaVlog 503 fíjense que anoche anduve regando y miren ya me amanecieron bien alegres los pobres palos de limón ya los voy a podar con ribi no voy a podar porque ya viene abril los voy a podar quitarle todo esto de abajo y así como redondo lo voy a hacer porque ya viene abril y en el mira esto como como se están agarrando del pelo ahí mira y en el mes de abril mi gente este los arbolitos pegan un un estirón como que los azacuanes vienen y después de ese estirón ya ellos ya quedan como se llama la palabra quedan grandes es el momento para que uno de ser humano los cuide ajá entonces así es que vamos a hacer eso mi gente bella porque hay que apodarlos porque ya vienes mira mira niña yo te miro a esta panzona te miro a vos ojalá vayas a estar embarazada oíste es que yo quiero tener un parto un momento a ver como me salen mis babies de bonito dice mire que grande se hizo esta gatita mire ahí viene mitch 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 mira que ellos renegando vaya vaya Dino y Luna Dino y Virginia ay déjenmelo don Mauro vengame aquí aquí traigan ya lo voy a ocupar yo ya lo voy a lavar es que esta sucio traiga mire ve mire la naturaleza ya vio los mangos que le cogieron Dina que chula de mango Dina y le vamos a ir a comer al señor River River Riverside Riverside si así es que mire Dina este hoy es un día que no se si van a haber mandaditos que hacer Dina no se nosotros nosotros de repente salimos zumbados hay como que los zumba la peineta pero gracias a Dios gracias a Dios Dina gracias sabes que porque yo le doy siempre gracias a Dios porque la verdad honestamente eh Dios ha sido y es muy maravilloso con la vida de nosotros de que todos los está saliendo bien sí y si algo lo sale mal también le damos gracias a Dios y si y yo si voy a seguir comprando dos que tres cosas voy a ir comprando así pero tal vez sí tal vez no porque ya tengo plantas jardincitos para seguir trasplantando de allá para acá va igual las veraneras las veraneras tengo que apodarlas bien bonitas las viejas las veraneras que las dos veraneras que sembramos y son las únicas que sembraron en aquella área que los perritos no maltrataron y voy a trasplantar ya vine a abrir lo que yo quisiera que tuviéramos es el palito de maquislihuac no si tengo que ir a preguntar entonces por qué no me ha llamado en enfreu uno lo deja encargado pero el gobierno anda plantando palos grandes Dina que los regalaran vea vos no el terreno que fuimos a ver ayer que se vendía ajá que los regalen uno ahí estaba la oportunidad no me conozco a tres gran palos yo me lo traigo y fuéramos noticias aquí Dina fuéramos la gran noticia la Dina blog siembra su maquislihuac y como le hizo y el gran palo al porte y el pobre palo secando no mauri así no buenos días buenos días así es de que ya les dije yo que voy vamos a apodar algunos palos ahora en marzo porque de abril viene con todo mauri abril pega un gran estiro los palos así todos todos porque que ellos en abril así beban ve como espuma tenemos que apodar a la redonda varios palos para que porque ya cuando echan el brotón me besito me dan lástima pero los vamos a apodar entonces ya 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 los vamos a apodar vamos a apodar